La ciudad de Linares, capital de la provincia, fundada en 1794, es hoy una ciudad pujante centro de actividad económica de la zona. Cuenta con un mercado típico muy atractivo, digno de destacar. Muy cercano a este, en la Alameda, se puede encontrar el Museo de la Ciudad que revela importantes piezas artísticas e históricas. Desde aquí se puede llegar a una de las zonas con patrimonio arquitectónico e histórico muy representativo de Chile colonial. La localidad de Hierbas Buenas, ubicada a 12 kilómetros de Linares. Se caracteriza como una zona con patrimonio arquitectónico e histórico. Imperdible es el Museo Histórico de Hierbas Buenas, Casa del Brigadier Pareja. El edificio es Monumento Nacional. Aquí se realizó el primer encuentro importante en la gesta emancipadora de Chile, conocido hasta hoy como la Sorpresa de Hierbas Buenas. Villa Alegre, que se ubica a 10 kilómetros de Linares, es también comuna de la provincia de la misma región, siendo un lugar típico y pintoresco. Además de tener una arquitectura tradicional rural y edificios declarados Monumentos Nacionales, las calles del pueblo se encuentran adornados por vistosos naranjos. El Templo Barroquial del Niño Jesús de Villa Alegre fue construido alrededor del año 1890. Pero esta localidad también es tierra de vinos. En el territorio comunal existen tradicionales viñedos y bodegas que continúan el legado que dejaron los primeros vitivinicultores en el siglo XVI. El Templo Barroquial del Niño Jesús de Villa Alegre fue construido en el siglo XVI.